El Azabache El Azabache son tus ojitos dormidos Como pudiera robarlos, como pudiera robarlos para tenerlos conmigo Como pudiera robarlos, como pudiera robarlos para tenerlos conmigo Eres cual flor del más ranto, hay del más ranto del día no que he florecido Eres cual flor del más ranto, hay del más ranto del día no que he florecido Por eso te quiero tanto, por eso te quiero tanto, porque en mí ya no has nacido Música Música Recuerdo tus ojos negros 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 Yo siempre estaré soñando, de grita linda con el sabor de tus besos Y siempre me estoy mirando, y siempre me estoy mirando en tus ojitos traviesos Y siempre me estoy mirando, y siempre me estoy mirando en tus ojitos traviesos Gracias por ver el video